Hola, desde el Departamento de Educación del EGNO Museo Valenciana de Norochía queremos informarnos sobre la nueva programación educativa que tenemos a consecuencia del coronavirus. En primer lugar, comunicaros que los talleres familiares de fin de semana se sustituyen por talleres familiares online. Se va a producir un vídeo de juegos tradicionales, uno de imágenes de una ciudad y otro relacionado con instrumentos tradicionales. Además, se digitalizará nuestro taller permanente indumentaria de capa pelos. Nuestro departamento está trabajando o elaborando un paquete educativo para la nueva exposición permanente del museo. El material consta de la preparación de una visita guiada en la que nos acercaremos a las costumbres y viviencias de los valencianos y valencianas en los tres ámbitos de referencia, la ciudad, el norte y la montaña y los confrontaremos con dinámicas actuales. Todo ello estará adaptado a las necesidades de cada grupo de visitantes. Otra de las actividades en las que estamos trabajando es un taller dedicado a público escolar sobre movilidad y hábitos culturales relacionados con esta. Y por último, nos faltaría hablar de un proyecto educativo que gira en torno a una visita autónoma para familias donde mediante actividades, pistas y juegos, ellos podrán descubrir el contenido de nuestra sala.